La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En la poesía hindú antigua fueron las plantas de la luna, santas y deliciosas. La poesía nahuatl, las flores embriagadoras, placenteras. Y en la mitología judeocristiana, el fruto del conocimiento del bien y del mal. En la poesía romántica europea, las drogas del ensueño. Cantadas por poetas, aquí y allá. Las plantas de poder. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días